Tantas cosas en la mente me aterran El pensar en todo y nada de una vez El estar dormido, el soñar contigo El permanecer perdido, buscándote En los muros de mi casa, tan fría Puedo pensar en algo para hacer calor El moverme me hace titubear y dudar Pero esa imagen no se irá jamás El pensar en ti me hace recordar El encanto que provoca tu fragilidad Quedarme sentado aquí me puede congelar El hablar de ti me puede delatar Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre